no le salió nada y además es que no hay más que fijarse en él cada balón, cada remate, frustrado, desesperado, cabizbajo, cansado, cabreado no había una jugada que le saliera fuera de sitio no se encontraba en el terreno de juego un Cristiano Ronaldo desconocido, desaparecido y en ocasiones cuestionado no hay más que ver como en los minutos finales del partido cuando el Madrid iba perdiendo cómo reaccionaban algunos aficionados en la grada del Bernabéu ante algunas jugadas de Cristiano está claro, hay pitidos, hay rumrum en la grada esa es la respuesta del público ante las acciones de fútbol de Cristiano Ronaldo que ayer estuvo desaparecido en la primera parte de la eliminatoria contra el Celta algo no marcha bien en el mundo Cristiano porque de principio ganas Cristiano pone las de siempre pero primera pelota, pérdida segunda pelota, regate que no sale tercera pelota, otra pérdida cuarta, ya sabe cosa que CR intenta, cosa que no sale tampoco la conexión con el equipo termina de funcionar o demasiado larga o la mandan al segundo palo cuando CR la busca el primero no se desespera pero cuando por fin tienen la oportunidad de enganchar una nada, nada de nada la pólvora de Cristiano no prende y por momentos se le ve frustrado, cansado no se sabe si física o mentalmente y ocurre entonces que el ataque blanco empieza a aparecer por otros sitios con otros hombres que miran de reojo al que siempre miran de frente el peligro blanco sigue saliendo de las botas de otros y Cristiano está como desconectado su equipo pelea por fabricar peligro pero al peligro Cristiano siempre llega un pelín tarde rendirse no se rinde intentarlo lo sigue intentando y eso le vale el reconocimiento y los ánimos del compañero pero definitivamente algo no funciona cuando su único tiro entre palos es este durante todo el partido por eso es normal y comprensible que el desánimo termina apareciendo más aún cuando al rival se te sube a las barbas ahí Cristiano y en realidad todo el Madrid lucha por rebelarse pero ni la fortuna ni el acierto acompañan un CR al que ya solo le queda tomarla con el árbitro y la desesperación de Cristiano aún no conoce su techo porque de nuevo el rival va a demostrar tener la pegada que él hubiera querido tener anoche la que siempre tiene y suele tener pero después de dos derrotas seguidas y de lo que Cristiano ha mostrado en ellas no queda otra sensación que definitivamente ahora mismo algo no funciona que se refiero a la cosa